Radio seis veinte presenta La divina misericordia en tu vida En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Bienvenidos amigos a este su programa La divina misericordia en tu vida Yo soy Rosario Echeverría Hoy vamos a meditar sobre lo que Santa Faustina Escribe sobre Dios Padre Misericordioso Cuanto nos ama Dios nuestro Padre Y empieza ella escribiendo así Que los más grandes pecadores Pongan su confianza en mi misericordia Esto se lo dicta Jesús Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo De mi misericordia Hija mía Escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia A estas almas les concedo gracias Por encima de lo que piden No puedo castigar aún al pecador más grande Si él suplica mi compasión Sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia Escribe Antes de venir como juez justo Abro de par en par la puerta de mi misericordia Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia Tiene que pasar por la puerta de mi justicia Pues vemos aquí Este mensaje que Jesús Le dicta a Fausina Sobre su misericordia El amor de Dios por nosotros ¿Sí? Entendemos que divina misericordia Quiere decir que Dios nos ama con toda nuestra miseria Y aunque yo sea la peor pecadora del mundo La más pecadora del mundo Y haya caído en las cosas más bajas En los peores pecados Dios, mi Padre No me deja de amar Me está esperando para que yo vuelva a Él Él no ama mi pecado Pero sigue amando al pecador O sea, Él no me deja de amar Aunque yo sea la peor pecadora Él está esperando a que yo vuelva a Él Que me arrepienta Que le pida perdón Si es posible que me acerque a la confesión Aún mejor Son humilde, contrito Volver a Él Y por eso nos está llamando a cada uno de nosotros A cada uno de ustedes A todos nos dice Que los más grandes pecadores Pongamos nuestra confianza En su misericordia Porque Él no nos deja de amar Jesús nos dice que los más pecadores Son los que más tienen derecho a confiar En el abismo Tan grande de su misericordia Nos dice que su misericordia es especialmente para las almas afligidas Y que a Él le deleitan las almas que recurren Que vuelven Que van a su corazón misericordioso A pedirle perdón Él nos dice que A esas almas A las más pecadoras Y que vuelven a Él Él les concede Gracias, regalos, bendiciones Por encima de lo que le pedimos ¿Sí? Nosotros generalmente pedimos poco Dios nos puede dar mucho más Cuando nos ve con un corazón humilde Contrito, arrepentido Confiado Confiando en Él Pues nos da Muchos más regalos y bendiciones Mucho más de lo que le podemos pedir Él dice que no puede castigar Aún al pecador más grande Si ese pecador suplica su compasión Si se arrepiente y le pide perdón Sino que al contrario Jesús lo justifica En su insondable e impenetrable misericordia O sea, su misericordia es mucho mayor que cualquiera de nuestros pecados Aunque seamos los peores pecadores del mundo Pero Él necesita que nosotros volvamos a Él Que seamos humildes de corazón Que labramos la puerta de nuestro corazón Que le pidamos perdón Que nos arrepintamos Que hemos fallado Que lo hemos sacado de nuestra vida Que nos hemos alejado de Él Y con un corazón contrito, humilde, arrepentido Pedirle perdón Especialmente en el sacramento de la confesión Y ahí Él nos colmará de sus gracias y bendiciones Y Él dice que no puede castigarnos Aunque seamos los peores pecadores del mundo Cuando suplicamos su misericordia Cuando suplicamos su compasión Sino que Él nos justificará Por su insondable misericordia Y nos dice a cada uno de nosotros Antes de que Él venga como juez justo Abre de par en par la puerta de su misericordia La puerta de su corazón Nos está esperando a cada uno de nosotros A cada uno de ustedes Quien no quiere pasar por la puerta de su misericordia Tendrá que pasar por la puerta de su justicia Pues a todos nos va a tocar en el momento de la muerte Este juicio particular Jesús mostrará a cada uno de nosotros Veremos nuestra vida a los ojos de Dios Y nosotros tendremos nuestro juicio particular Y ahí ya no podremos acogernos a su divina misericordia Por eso tenemos que aprovechar la divina misericordia Mientras tenemos vida Ahora arrepentinos de corazón Pedirle perdón Antes de que Él venga como juez justo ¿Sí? Antes de que sea nuestro juez para juzgarnos Él quiere primero que volvamos a Él Antes de nuestro juicio particular Porque en nuestro juicio Él será un juez justo Y nos juzgará por nuestras obras Por nuestra forma de ser Por cuánto lo hemos amado a Él Y cuánto hemos amado al prójimo Por eso es importante volver ya a Dios No esperar para mañana No sabemos si mañana tendremos vida Tenemos que aprovechar su divina misericordia Ahora mientras tenemos vida Ahora que Él nos abre de par en par La puerta de su corazón misericordioso Y Él nos dice Que aprovechemos este tiempo de misericordia Que aprovechemos de unirnos De volver a Él De volver a su corazón misericordioso Donde Él nos quiere llenar de gracias De regalos, de bendiciones Y nos quiere perdonar Especialmente que es lo más importante Entonces aprovechar ahora que Mientras tenemos vida Antes de nuestro juicio particular Porque ahí quizás ya ser Muy difícil nuestro arrepentimiento Es importante que sea ahora Mientras tenemos posibilidad de acercarnos a Él Y de acercarnos a la confesión especialmente Este sacramento que es el baño del alma Luego nos dice Jesús a través de Faustina Hija mío, ¿crees que has escrito suficiente Sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita Frente a un océano Yo soy el amor y la misericordia misma No existe miseria que pueda medirse Con mi misericordia Ni la miseria la agota Ya que desde el momento en que se da mi misericordia Aumenta El alma que confía en mi misericordia Es la más feliz Porque yo mismo tengo cuidado de ella Pues Jesús le preguntaba a Faustina Si pensaba ella que ya había escrito mucho Sobre su divina misericordia Y Él mismo le contesta y le dice Lo que tú has escrito es una gota Frente al océano Inconcebible Interminable Infinito De su divina misericordia Él es el amor Por excelencia Y la misericordia misma La misericordia es el amor en la máxima expresión O sea, Él nos ama con nuestra miseria Pero necesita que nosotros le pidamos perdón Y volvamos a Él Con un corazón humilde y arrepentido Si no, Él no puede entrar en nuestro corazón Si no, Él no puede derramar las gracias y bendiciones Que nos quiere dar a todos Y Él nos dice que no hay miseria No hay pecado que pueda compararse con su misericordia Aunque yo sea la peor pecadora del mundo Siempre su misericordia es infinitamente mayor Por eso nos da este mensaje de amor tan grande Para cada uno de ustedes Para cada uno de nosotros Él dice que nuestra miseria No agota su divina misericordia Nuestro pecado no hace que se termine su divina misericordia Al contrario Desde el momento en que Él nos da su misericordia Aumenta más su amor por nosotros El alma que confía en su misericordia Es la más feliz Así nos dice Él Porque Jesús mismo tendrá cuidado de esa alma Nosotros queremos ser felices aquí en la tierra No nos gusta estar tristes ni sufrir Todo mundo lo rechazamos Todos queremos ser felices Pues queremos ser felices Acérquemos a Dios Él es la fuente de la felicidad verdadera Del gozo De la paz Del amor Él es la fuente de todo eso Bueno pues queremos nosotros vivir en esa paz En ese gozo En esa felicidad En esa alegría que solamente nos la puede dar Dios Volver a Él Eso es lo que nos toca a nosotros Él nos llama en cada momento de nuestra vida Para que volvamos a Él Cuando estamos lejos Viviendo en pecado mortal Y desde tantos años Que no nos hemos acercado A ningún sacramento No a la confesión No nos acercamos a la Eucaristía Porque además Para acercarnos a la Eucaristía A la comunión Tenemos que tener el alma limpia Digna para recibir a Dios No lo podemos Ni debemos recibir En pecado mortal Entonces Tenemos que acercarnos A estos sacramentos Confesión En la Eucaristía Y si llevamos años En que no lo hemos hecho Y años en que no Vamos a misa los domingos Y años en que nunca rezamos Ni un rosario Ni un padre nuestro Ni un ave maría Es más Años en que no nos hemos acercado a Dios Ni lo hemos tomado en cuenta En nuestra vida Pues es el momento de hacerlo ya Hoy Ahora No dejarlo para el rato Ni para mañana Hacerlo ahora Nadie sabe si va a vivir Hoy en la tarde Entonces Aprovechar ahora Con un corazón humilde Arrepentido Volver a Él Confiar en el amor Que Él tiene por nosotros ¿Sí? Y así Él nos colmará de gracias De bendiciones De regalos Y así podremos vivir En esa felicidad Que Él nos quiere dar En ese gozo En esa alegría En esa paz Que solamente Dios nos puede dar Entonces Volver a Él No tener miedo Él es nuestro Padre Dios Que tanto nos ama Que nos ha creado A cada ser humano Que quiere que todos Vayamos a esa gloria eterna A su lado Ustedes recordarán Que cuando Adán y Eva Vivían En el paraíso Ellos se comunicaban Todo el tiempo Con Dios Íntimamente con Él Constantemente Hablaban con Dios Antes de caer En el pecado original Cuando ellos Caen en el pecado Desobedecen a Dios Caen en la trampa Que les pone el demonio La serpiente Pues ellos Lo primero que pasa Es que ellos Pierden la confianza En Dios ¿Sí? Empiezan a tener Miedo de Dios Dios Su Padre Nuestro Padre Su Padre Creador Pues ellos Empiezan a tener Miedo de su Padre ¿Por qué? Porque se dieron cuenta Que habían desobedecido Que habían caído En la soberbia ¿Sí? Entonces ellos Al darse cuenta Que habían sido Desobedecidos Pues empiezan a tener Miedo Porque saben Que son culpables De algo Entonces Por eso es tan importante Cuando uno se acerca A la confesión Con el bautismo Se nos borra El pecado original Pero Cuando empezamos A caer Durante nuestra vida En pecados ¿Qué hacer? Acercarnos a la confesión Y mientras más Nos acerquemos Más confianza Aprenderemos a tener En Dios Más le creeremos A Él Más creeremos En su amor Por nosotros Y más lo veremos Como nuestro Padre Misericordioso Que tanto nos ama Y que quiere Que cada uno De ustedes Cada uno De nosotros Que todas las personas Del mundo Que todos Entremos al cielo Él tiene un lugar En el cielo Para cada ser humano Pero nos da la libertad Para que cada quien Decida Si quiere ir ahí Con Él O no Y Él nos está llamando Durante toda nuestra vida Y nos muestra Su amor y misericordia Durante toda nuestra vida Pero depende De cada uno De nosotros Vamos a ir un corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro tema Del día de hoy Dios Nuestro Padre Misericordioso Y escribe nuevamente Faustina Esto que le dicta Jesús Le dice Escribe Que soy más generoso Para los pecadores Que para los justos Por ellos He bajado a la tierra Por ellos He derramado mi sangre Que no tengan miedo De acercarse a mí Son los que más Necesitan Mi misericordia Otra vez Jesús Nos está llamando Que no tengamos miedo De Él Que no tengamos miedo De nuestro Padre Dios Por nosotros Por los más pecadores Él ha bajado A la tierra Se encarnó En la Santísima Virgen María Se hizo hombre Fue crucificado Murió en la cruz De una forma dolorosísima Como nadie ha sufrido En la tierra Y todo por nosotros Para abrirnos Las puertas del cielo Porque se habían cerrado Por el pecado original De nuestros primeros padres Adán y Eva Pues Jesús nos dice Que por nosotros Los más pecadores Él ha bajado A la tierra Y por nosotros Ha derramado Su sangre Y nos dice Que no tengamos miedo A acercarnos a Él Porque somos los que más Necesitamos su amor Y su misericordia Y Él es más generoso Para los más pecadores Que para los justos Entonces Él nos está Llamando nuevamente Y nos dice Cuánto nos ama Y saber que nuestro Padre Dios Nos ama Y quiere que todos Entremos al cielo Que nadie tengamos miedo De Él Cuando tenemos miedo Es porque no confiamos En Él Porque hemos perdido Esa confianza Volvámosla a tener Así como nos gusta Que nuestros hijos Nuestros seres queridos Confían en nosotros Y no tengan miedo De nosotros Mucho más Dios Nuestro Padre Quiere que nosotros Confiemos en Él Le creamos Creamos en el amor Que Él tiene por nosotros Ya Si hemos sido bautizados Se nos ha borrado Ese pecado original Pues si hemos caído En pecaditos O pecadotes Pues acercarnos A la confesión Y van a ver ustedes Que mientras más Nos acerquemos A este sacramento Que es el baño del alma Más aprenderemos A confiar en Dios Y en nuestra vida diaria Tenemos que aprenderlo A practicar En cositas pequeñas De cada día Confiar todo en Dios Poner todo en sus manos Abandonar todo en Dios Pequeños problemas O grandes problemas Todo Pequeñas situaciones O situaciones fuertes Que ya no sabemos Cómo hacer Pues todo Entregarlo en sus manos Pero aprenderlo a hacer Con las cosas pequeñas De cada día Para que así Cuando venga una prueba fuerte Ya estemos Habituados A entregar todo En manos de Dios Escribe nuevamente Faustina Esto que le dice Jesús Entre tú y yo Hay un abismo Sin fondo Que separa Al creador De la criatura Pero mi misericordia Nivela este abismo Te elevo hasta mí No por necesitarte Sino únicamente Por misericordia Te ofrezco La gracia De la unión O sea Entre Dios Nuestro padre creador Y nosotros Las criaturas Creados por él Hay un abismo Sin fondo Que nos separa Pero su divina misericordia Nos eleva Hacia él No nos eleva Porque nos necesite Sino únicamente Por amor Por su misericordia Nos ofrece La gracia De unirnos a él De elevarnos a él Imagínese Cuánto nos ama Dios Nosotros que somos Nosotros que somos Sus hijitos Creados por él Pues él nos lleva Hacia su corazón Nos eleva Y nos pone Cercanos a él Por amor A nosotros Por su amor Tan grande Que tiene Por nosotros Y dice nuevamente Jesús Dile a las almas Que no pongan Obstáculos En sus propios Corazones A mi misericordia Que desea Muchísimo Obrar en ellos Mi misericordia Actúa en todos Los corazones Que le abren Su puerta Tanto el pecador Como el justo Necesitan Mi misericordia La conversión Y la perseverancia Son las gracias De mi misericordia Esto le pedía Jesús a Faustina Que ella le dijera Todas las almas Y nosotros Lo tenemos que hacer Hacia los demás Hacia quienes no conocen El amor de Dios La misericordia De Dios Decirles que no pongan Obstáculos En nuestros corazones En sus corazones Para la misericordia De Dios Que quiera Quiere obrar En cada corazón Quiere actuar En cada corazón Quiere derramar Gracias y bendiciones En cada corazón En todos los corazones Que le abren Su puerta Muchas veces Tenemos el corazón Cerrado Como piedra Duro Y no nos abrimos A la gracia Y al amor de Dios Y tampoco Ayudamos Ni somos amorosos Ni misericordiosos Con los demás Pues Dios Nos está llamando A cada uno Para que abramos Nuestro corazón Y Él nos quiere Colmar de regalos Y de bendiciones Pero tenemos Que abrirle la puerta Un pequeño espacio Que le abramos Y Jesús va a entrar Sin la mente Con que le digamos Señor perdóname He sido una pobre Pecadora Un pobre pecador Me he alejado Tantos años de Ti Ya no quiero Seguir viviendo así Quiero vivir unido a Ti Quiero que Tú Reines en mi corazón Volver a Él Empezar a ir a la misa Empezar a ir Enfrente del Sagrario A acompañarlo A adorarlo A pedirle su ayuda Y acercarnos A la confesión Jesús dice Que la conversión Y la perseverancia Son las gracias De su misericordia O sea Tanto para un alma Que vive en pecado mortal Para que se convierta Y tanto para un alma Que vive ya en gracia de Dios Pero para que persevere Viviendo en gracia de Dios Hay que acercarnos A su misericordia Todos estos son regalos Del amor de Dios Por nosotros Del amor tan grande Que Él tiene Por cada alma Él quiere que cada alma Se salve Él no rechaza Ningún alma Que se arrepiente Siempre que un alma Se acerca con un corazón Arrepentido y humilde Él la acoge Y la colma De bendiciones Dice nuevamente Jesús Si las almas Se abandonaran totalmente a mí Yo mismo me encargaría De santificarlas Y las colmaría De gracias Aún mayores Hay almas Que frustran Mis esfuerzos Pero no me desanimo Siempre que se dirigen a mí Me apresuro a ayudarlas Protegiéndolas Con mi misericordia Y les doy el primer lugar En mi compasivo corazón Entonces Jesús Nos dice nuevamente Que si nos abandonáramos En Él Totalmente en Él Él mismo Se encargaría De llevarnos Por el camino de santidad Y nos colmaría O sea Nos llenaría De regalos Y de gracias Y de bendiciones Aún mayores Nos dice que hay almas Que frustramos Todos los esfuerzos Que Él hace Para derramar Sus bendiciones Sobre nosotros O sea Almas de corazón duro Soberbias Que rechazan a Dios Pero Él no se desanima Porque Él siempre Nos dice que Él siempre Nos colmará De bendiciones Y nos ayudará Cuando nos acogimos a Él Cuando nos dirigimos a Él Cuando buscamos ayuda Él nos protegerá Con su misericordia Y nos dará El primer lugar En su compasivo corazón O sea Lo importante es Que le pidamos ayuda Con un corazón humilde Que nos demos cuenta Cuanto lo necesitamos Porque tristemente En la soberbia En que vivimos Creemos Y el demonio Nos hace creer Que somos Autosuficientes Que no necesitamos a Dios Y que no necesitamos La ayuda de nadie Y nosotros necesitamos Siempre a Dios Y la ayuda de los demás ¿Sí? Que muchas veces Dios nos ayuda A través de nuestro prójimo De nuestros hermanos Pero nosotros Tenemos que darnos cuenta Cuánto necesitamos a Dios Cada vez que nos demos cuenta Y le pidamos ayuda Con un corazón humilde Él nos socorrerá De inmediato Nos ayudará De inmediato Y mucho más De lo que le pidamos Cuando nos acojamos A su divina misericordia Y con un corazón humilde Dándonos cuenta Que somos Muy poca cosa Que todo bueno Solamente viene de Él Pues Él nos colmará De bendiciones Por su infinita misericordia Y nos vuelve a decir Para una alma arrepentida Soy la misericordia misma La más grande miseria De un alma No enciende mi ira Sino que mi corazón Siente una gran misericordia Por ella O sea Un alma que se arrepiente Jesús la coge Con su corazón Y la colma De bendiciones Aunque sea yo La peor pecadora Aunque sea la más grande Miserable Eso no enciende su ira Jesús no se enoja Él al contrario Con su corazón compasivo Él me está esperando Porque Él conoce Lo que cada persona Ha vivido Lo que cada persona Ha sufrido Pero Él necesita Que le abramos La puerta De nuestro corazón Para que Él pueda entrar Y empezar a ordenar Nuestra vida Colmarla de bendiciones De gracias De regalos Todo lo necesitamos Todo el tiempo Pero tenemos que Darnos cuenta Que necesitamos De Dios Que no somos Autosuficientes Tenemos que ser Humildes Reconocer nuestra miseria Reconocer Que somos muy poquita cosa Que todo lo bueno Que todo lo bueno Que tenemos en la vida Y que hemos logrado Es porque Dios Nos ha dado la ayuda Dios nos ha ayudado Con los dones Con las gracias Con las bendiciones Con las buenas situaciones Que hemos tenido Para que salgamos adelante En nuestra vida Entonces Darnos cuenta Cuánto necesitamos A Dios Arrepentirnos Pedirle perdón Y van a ver Ustedes como Dios Nos colmará De bendiciones Y les colmará A todos A quienes se acojan A Él La más grande miseria El más grande pecado No enciende La ira de Jesús Al contrario Su corazón Siente una gran misericordia Por esa alma Porque sabe Que es el alma Más necesitada Mientras más Necesita un alma A Dios Dios más Le quiere colmar De bendiciones Mientras más Ha caído en el pecado Más derecho Tiene la divina misericordia Entonces es para que Aprendamos a ser Confiados siempre en Dios Confiar en Él En su amor Por nosotros Aprenderlo a ver Como nuestro Padre Como nuestro Padre Creador Que es Padre Creador De cada ser humano De toda la humanidad ¿Sí? Pero tristemente Nosotros nos sentimos A veces Que hemos sido Creados quizás Por A lo mejor La gente cree Que fueron creados Por la nada Yo no sé Y no se dan cuenta Que hay un Padre Creador Y ese Padre Creador Es quien Nos quiere Ayudar siempre Pero necesita Que volvamos a Él Necesita ese corazón Humilde Arrepentido Que nos demos cuenta Que lo necesitamos Que lo reconozcamos Como nuestro Padre Y que le digamos Papá Padre mío Te necesito Te amo Estoy perdido En este mundo He sufrido tanto Me he alejado tanto De ti Mientras más Nos alejamos de Dios Más sufrimos Nuestra alma más sufre Porque está lejos De su Padre Creador Y tristemente A veces No escuchamos Lo que nuestra alma Nos quiere decir Estamos tan metidos En las cosas del mundo Que no tenemos tiempo Para tener Una vida íntima Y entender Lo que nuestra alma Nos dice Lo que nuestra alma De verdad necesita No son las cosas Del mundo Son las cosas Del espíritu Y las cosas Del espíritu Nos las puede dar Solamente Dios Lo que va a darle Paz a nuestro corazón Alegría Gozo Felicidad Quizás mucha gente Tiene cosas materiales Pero no tiene Lo esencial del alma El amor de Dios La gracia de Dios Vivir en gracia de Dios En comunión con Dios Por eso es tan importante Esta vida espiritual Reconociendo Nuestro Padre Creador Como nuestro Padre Misericordioso Que tanto nos ama Y que Él Nos ha dado la vida Para que Pasando la prueba De vivir aquí en la tierra Pasemos la prueba De ser Misericordiosos Con los demás De amarlo a Él Por sobre todas las cosas Y así Poniéndola a Él Como lo más importante En nuestra vida Reconocerlo como Nuestro Padre Creador Reconocerlo como Que lo necesitamos Pues así Podremos entrar A la vida eterna Con Él Pero para eso Se necesita la humildad El reconocimiento De que somos Nada De que Él es nuestro Padre Y que lo necesitamos Siempre Por eso es tan importante La humildad El arrepentimiento Y pedirle perdón Y especialmente En el sacramento De la confesión Mejor aún Porque así Dios nos colmará De bendiciones Espirituales Y materiales Háganla Probeberán Que volver a Dios Es lo mejor Que nos puede pasar En la vida Y así tendremos Alegría y paz En el corazón Eso que tanto Nos falta A todos los seres humanos Vamos a ir a un corte Y continuaremos En cualquier momento Deseo la salvación Y justificarla Y justificarla Mi reino en la tierra Es mi vida En las almas De los hombres Escribe Que el director De las almas Lo soy yo mismo Directamente Mientras indirectamente Los guío Por medio De los sacerdotes Y conduzco A cada uno A la santidad Por el camino Que conozco Solamente yo Pues bueno Vemos aquí Como Jesús Le va diciendo A Faustina Cuanto él desea La salvación De las almas Claro Si entendemos De que se trata Nuestra vida Aquí en la tierra Pues nuestra vida Aquí en la tierra Es volver a Dios Nuestro Padre Dios Nos crea Nos da El alma Nos da la vida Nos manda Que la tierra Vivir aquí en la tierra Para que mostremos Demostremos El amor Que le tenemos A él Cumpliendo El primer mandamiento De la ley de Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Ahí se cumplirían Los otros Siete mandamientos Los primeros tres Dirigidos a Dios Los otros siete Dirigidos al prójimo Bueno Pues él Nos da esta vida Para que pasemos La prueba Para así poder Llegar libremente A la vida eterna A su lado En el cielo Y entonces Nos está llamando A cada uno de nosotros Esa es la finalidad De nuestra vida Volver a él Volver a él A la vida eterna Ocupar el lugar En el cielo Que Dios tiene Para cada ser humano Y que el demonio Nos pone trampas Y tentaciones Porque él no quiere Que lleguemos A esa vida eterna Porque él la perdió La gloria eterna Al lado de Dios Por su soberbia Y él quiere tener Un reino mayor Que el de Dios Y nos pone trampas Y tentaciones Durante toda nuestra vida Para adueñarse De nuestra alma Para llevarla al infierno A la condenación eterna A su lado Y por otro lado Dios nos llama Durante toda nuestra vida A través de su misericordia De su amor por nosotros Para que volvamos a él Porque él quiere Que toda la humanidad Se salve Pero nos ama tanto Que nos da Nos da la libertad Para que cada quien Libremente escoja Si quiere ir con él o no Y de eso se trata Nuestra vida Y en nuestra vida Tenemos que Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Para eso tenemos Los diez mandamientos De la ley de Dios Y si nosotros Cumplimos esos diez mandamientos Por amor a Dios Y lo ponemos a él Como lo más importante En nuestra vida Todo empieza a cambiar Y si nosotros de verdad Amamos a Dios Por sobre todas las cosas Empezaremos a amar al prójimo Por el amor que Tenemos a Dios Nos daremos cuenta Que él es nuestro padre Padre de toda la humanidad Y empezaremos a amar al prójimo Porque lo veremos a todos Como hermanos Que eso es lo que Dios quiere Bueno pues Dios nos llama a todos A que volvamos a él A que en la vida eterna Estemos todos con él Por eso Jesús dice Que cuánto desea La salvación de las almas Es lo que él más quiere Que todas las almas De todos los seres humanos Entren al cielo Se nos va a pedir más cuentas A nosotros los católicos Que hemos recibido Tantas gracias y bendiciones Que una persona Que nunca ha conocido a Dios Por eso tenemos que ser Mucho más responsables Con todos los dones Que Dios nos ha dado Porque hemos recibido Los sacramentos Los diez mandamientos La Santísima Virgen María Todas las enseñanzas De la Iglesia La Sagrada Biblia Todo lo que la Iglesia nos da En su riqueza En sus tradiciones Entonces por lo mismo Mientras más hemos recibido Más se nos va a pedir Entonces tenemos que Ser conscientes Y responsables De todo lo que Dios Nos ha dado Él quiere la salvación De nuestras almas Y que le ayudemos En la salvación De los demás Con nuestra vida Con nuestra oración Mostrando el amor a Dios Y el amor al prójimo Y nos dice Que él desea Arramar su vida divina En todas las almas humanas Y santificarnos O sea Hacernos santos Desde ahora que en la tierra Para así poder entrar al cielo Para entrar al cielo Que ser santo Con tal de que querramos Acoger su gracia Sus bendiciones Y nos dice Que nosotros Los más pecadores Podemos llegar A una gran santidad Si confiamos En su misericordia Sus entrañas Están colmadas De misericordia Que está derramada Sobre todo lo que Él ha creado Su deleite Es obrar En las almas humanas Llenarlas De su misericordia Y justificarnos De nuestros pecados En el momento De la confesión Él así nos justifica Cuando nos arrepentimos Y nos confesamos Su reino en la tierra Es la vida En cada alma De cada hombre O sea Jesús quiere reinar En el corazón De cada ser humano Ese es el reino Que él quiere tener Aquí en la tierra Y tristemente Nosotros le cerramos Nuestro corazón Y no dejamos Que él reine Nuestro corazón Si lo dejáramos Cambiaría nuestra vida Por completo Viviríamos en esa alegría En esa felicidad Y en ese gozo Que solamente Dios Nos puede dar Y él nos lo quiere dar Pero nosotros En nuestra soberbia Le cerramos nuestro corazón Y lo rechazamos Pues es momento De que ya reaccionemos Y que le abramos Nuestro corazón Y en humildad Le pidamos perdón Y especialmente Acercándonos A la confesión Él quiere ser El director De nuestras almas ¿Sí? Y nos guía también A través de los sacerdotes Y nos conduce A cada uno A la santidad Por el camino Que él conoce Y tiene preparado Para cada uno De nosotros El camino de santidad De cada persona Es diferente No tenemos que ponernos A ver por qué A uno le va mejor Que a otro Él sabe muy bien Dios nuestro Padre Sabe muy bien Qué es lo que cada uno De nosotros necesitamos Para ser santos Él por eso Nos va guiando Según lo que él sabe Que cada quien Necesita Por eso tenemos Que vivir Unidos a él Para entender Y conocer Cuál es el amor Que él tiene Por nosotros Conocer tanto amor Que él tiene Por nosotros Él nos dice Que su corazón Es la misericordia Misma Y que de ese mar De misericordia Se derraman Gracias para el mundo Entero Y que ningún alma Que se ha acercado A él Se ha retirado Sin consuelo Tenemos que acercarnos A Jesús Toda la miseria Todo el pecado Se hunde En su misericordia Y de ese manantial De ese corazón De Jesús De esa fuente De misericordia Brotan todas las gracias Los regalos Las bendiciones Gracias salvadoras Y santificantes O sea La salvación Nos viene a través Del corazón de Jesús La santificación Nos viene a través Del corazón de Jesús Él desea Que nuestro corazón Sea sede De su misericordia Para que así Nosotros podamos Darle a los demás A nuestro prójimo A nuestros próximos A los que necesiten Saber del amor de Dios Y que no lo conocen O que tienen miedo de él Y que no se atreven A acercarse a la confesión Que creen que Dios Ya no los ama Nosotros podemos Aconsejarlos bien Diciéndoles Cuanto Dios los ama Cualquiera que se acerque A nosotros No puede retirarse Sin confiar En la infinita misericordia Que Dios tiene Por cada alma Eso es lo que A nosotros nos toca Animar a cada persona A volver a Dios Y rezar Todo lo que podamos Por las almas Que están agonizando Para que ellos confíen En la divina misericordia Porque ellos son los que más Necesitan la confianza Y son los que Menos lo tienen Por eso es tan importante Rezar siempre Sobre todo La coronita La divina misericordia El santo rosario Por la conversión De las almas Que están agonizando Y así ayudaremos A que esas almas Confíen En la divina misericordia De Dios su padre De Dios nuestro padre Aprendan a confiar en Dios A creer en su amor Y se entreguen a él En el último momento Aunque a lo mejor Hayan vivido Una vida llena de pecado Quizás con nuestra oración Muchas veces Podrán ellos alcanzar La misericordia de Dios Tenemos que saber Que la gracia De la salvación eterna De muchas almas En el último momento Depende de nuestra oración Nosotros ya conocemos El abismo De la misericordia de Dios Cuanto él nos ama Entonces tenemos que recoger De ese abismo Para nosotros Y especialmente Para los pobres pecadores Porque hay tanta gente En el mundo Que está muriendo Y que no sean acerca A Dios Que rechazan a Dios Que tienen miedo de Dios Que no lo conocen Y entonces se condenarán Si no rezamos por ellos Antes el cielo y la tierra Se volverán a la nada Que las palabras de Dios Y la misericordia de Dios Dejen de abrazar A un alma confiada O sea Dios siempre quiere acoger A esas almas Que están agonizando Si se confían En la divina misericordia Si confían Su vida Su alma En la divina misericordia Que se arrepienten En el último momento Ojalá todos lo hagamos Desde antes Ahora que tenemos Tiempo y vida Para hacerlo bien Con calma Y acercarnos Con calma A la confesión Y hacer una buena Confesión de nuestra vida Pero Pero si no hemos logrado Que muchas almas Se acerquen a ellos Rezar por ellos Rezar por su conversión Rezar la coronilla La divina misericordia Rezar el santo rosario Suplicando Que todas las almas Se acojan A la divina misericordia Que es lo que Dios quiere Que todas las almas Entren al cielo Que ningún alma Se condene Que ningún alma Lo rechace Que eso es Cuando un alma soberbia Rechaza a Dios Se condena Si Y esa condenación Es eterna No tiene fin Y la gloria eterna Pues también es eterna La gloria en el cielo También es eterna Si Tampoco tendrá fin Pero tenemos nosotros Que ayudar Ser el ejército De la Virgen María Ayudarla Ella como nuestra madre Quiere que todos Entremos al cielo Nos quiere ayudar A que todos podamos Ir al cielo Acojámonos a ella Démosle nuestra mano A nuestra madre del cielo Ella Como nuestra madre Mejor que nadie Nos llevará A su hijo Jesús Pero tenemos que ir con ella Ella es la adoradora De todas las gracias Ella es la madre de Jesús Entonces Madre nuestra también Que Jesús Nos la dejó en la cruz Pues ella quiere ayudarnos A llevarnos A todos al cielo Busquémosla a ella Nuestra madre La Virgen María Que mejor que nadie Nos puede ayudar A volver a Dios Para que así Ningún alma se condene Que es lo que Jesús quiere Que todas las almas Se salven Y que le ayudemos En la salvación De los demás Con nuestra vida Con nuestro sacrificio Con nuestra oración Dando ejemplo De amor al prójimo Y de amor a Dios Y así verán ustedes Como todo empieza A cambiar en nuestra vida Vamos a ir a un corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro tema Del día de hoy Dios nuestro Padre Misericordioso Y vamos a leer Estas meditaciones Que escribe Santa Faustina Sobre la misericordia De Dios Ella dice Se humillará ¿Pero dónde Descenderás Señor? ¿Al templo de Salomón? ¿O haces construir Un santuario nuevo Al que piensas descender? Oh Señor ¿Qué templo te prepararemos Visto que toda la tierra Es tu escabel? Tú mismo te has preparado Un templo La Santísima Virgen Sus entrañas inmaculadas Son tu morada Y seas el milagro De tu misericordia Oh Señor El Verbo se hace carne Dios habita entre nosotros El Verbo de Dios La misericordia encarnada Nos has elevado A tu divinidad A través de tu humillación Es el exceso De tu amor Es el abismo De tu misericordia Los cielos se asombran De este exceso De tu amor Ahora nadie Tiene miedo De acercarse a ti Tú eres Dios De la misericordia Tienes piedad De la miseria Eres nuestro Dios Y nosotros tu pueblo Tú eres nuestro Padre Y nosotros por tu gracia Somos tus hijos Sea glorificada Tu misericordia Por haberte dignado Descender a nosotros Pues aquí vemos La infinita bondad Y el amor Misericordioso de Dios Que nos manda Su Hijo Jesús A morir aquí en la tierra A encarnarse En el seno De la Santísima Virgen María Para hacerse hombre Y morir aquí en la tierra Para salvarnos Y todo Para que nosotros Podamos entrar al cielo Para que aprovechemos Su divina misericordia Luego vuelve a escribir Faustina La infinita bondad De Dios En la redención Del hombre Oh Dios Que con una sola palabra Habrías podido salvar Miles de mundos Un suspiro de Jesús Habría satisfecho Tu justicia Pero tú Oh Jesús Te entregaste por nosotros A tan asombrosa pasión Únicamente por amor La justicia De tu Padre Habría sido expiada Con un solo suspiro Tuyo Y todos tus anonadamientos Son exclusivamente Actos de tu misericordia Y de tu amor inconcebible Tú, oh Señor Partiendo de esta tierra Deseaste quedarte Con nosotros Y tú te dejaste A ti mismo En el sacramento Del altar Y nos abriste De parenpar Tu misericordia No hay miseria Que te pueda agotar Llamaste a todos A esta fuente de amor A este manantial De la piedad divina Aquí está el trono De tu misericordia Aquí el remedio Para nuestras enfermedades Hacia ti Oh fuente viva De misericordia Corren todas las almas Unos como siervos Sedientos de tu amor Otros para lavar La herida de sus pecados Otros todavía Cansados de la vida Para tomar fuerzas Cuando estabas Muriendo en la cruz En aquel momento Nos donaste la vida eterna Al haber permitido Abrir tu sacratísimo costado Nos abriste Una inagotable fuente De tu misericordia Nos ofreciste Lo más valioso Que tenías Es decir La sangre y el agua De tu corazón Y aquí La omnipotencia De tu misericordia De ella Toda gracia Fluye hacia nosotros Pues Jesús Se encarnó En la santísima Virgen María Se hizo hombre Y murió en la cruz Crucificado De una forma Dolorosísima Todo por amor A nosotros Para salvarnos Para abrirnos Las puertas del cielo A toda la humanidad Y además Se quedó En el santísimo Sacramento del altar En la Eucaristía Para alimentarnos A cada uno de nosotros Alimentar nuestras almas Para fortalecernos En el camino Para que así Vayamos a Él Y ahí nos está esperando A todos Para que vayamos A acompañarlo A adorarlo A adorarlo A recibirlo En la Eucaristía A pedirle ayuda Y consuelo Ahí nos espera Dios En cada sagrario De cada iglesia católica Del mundo entero Ahí nos está esperando No lo dejemos solo Es Dios El creador del universo Que nos espera Y les espera A cada uno de ustedes A todos nosotros Esta infinita bondad De Dios Por haber adornado El mundo entero Para hacer agradable La estancia del hombre En la tierra Oh Dios Con qué generosidad Derramas tu misericordia Y todo esto Lo haces por el hombre Cuánto amas al hombre Si tu amor Hacia él es tan activo Oh creador mío Y señor En todas partes Veo las huellas De tu mano Y el sello De tu misericordia Abraza todo Lo que está creado Oh creador mío Piadosísimo Deseo rendirte homenaje En nombre de todas Las criaturas Con alma Y sin alma Y llamo al mundo entero A adorar tu misericordia Oh qué grande De su bondad Oh Dios Pues aquí vemos La infinita bondad De Dios Porque nos creó Un mundo maravilloso Adornado Para hacer nuestra Estancia agradable Aquí en la tierra Y nosotros Tristemente No lo sabemos apreciar Y lo maltratamos Y lo contaminamos Y lo malgastamos ¿Sí? Y él con tanto amor Y generosidad Derramó su misericordia Sobre todo Lo que ha hecho Por nosotros Aquí en la tierra Cuánto nos ama A nosotros Su amor Hacia nosotros Es tan grande Y tan activo Que nos ha dejado Sus huellas En toda la creación De su mano Ahí Nos ha dado Toda la naturaleza Maravillosa Con el sello De su misericordia Él abraza Todo lo que ha creado Él nos ha Colmado de bendiciones A todos nosotros Los seres humanos Que tenemos alma A todos nosotros Y también Con todas las criaturas Sin alma Que nos ha dado Para acompañarnos Aquí en la tierra Todos los animalitos Hermosos Que Dios nos ha dado ¿Sí? Pues todo el mundo Dios nos lo ha dado Para hacer nuestra Estancia aquí en la tierra Agradable Feliz Nosotros tenemos que aprender A ser agradecidos Con Dios Nuestro Padre Agradecerle siempre Por todo lo que nos ha dado A bendecirlo A cuidar Todo lo que nos ha dado Toda la naturaleza A no contaminarla A tratar de cuidar Y reciclar Todo lo que podamos A no malgastar Todos los dones Que nos da No desperdiciar Los alimentos Tenemos que aprender A ser hijos Agradecidos Con nuestro Padre Dios Que tanto nos ama Que tanto nos ha colmado De bendiciones Durante toda nuestra vida A toda la humanidad Él colma de bendiciones A hijos buenos Y malos A los que son fieles a Él Y a los que lo olvidan Y lo rechazan Y Él a todos Nos colma de bendiciones A unos más Y a otros menos Pues todos tenemos Que pedirle más Abrir nuestro corazón a Él Y darle gracias Constantemente Y ser hijos humildes Arrepentidos Confiando siempre en Él Sabiendo que todo lo bueno En la vida Solamente nos lo ha dado Él Todo viene a través de Él ¿Sí? Ser hijos agradecidos Saber que tanto lo necesitamos Que Él quiere que todos Entremos al cielo Y que ayudemos En la conversión Y salvación de los demás De los que no lo conocen O de los que lo han olvidado De los que han sido bautizados En la fe católica Y lo han olvidado Y lo han sacado de su vida Peor aún Ya no quieren acercarse a Él Y lo han rechazado Pues rezar por ellos Hablarles del amor de Dios Decirle a toda la gente Que encontremos Dios te ama Dios es tu Padre creador Que te ama Aunque tú lo hayas olvidado Aunque tú digas Yo no lo quiero Yo no creo que Él exista Yo creo que Él no Pues decirle De todos modos Él te ama Saber que Él te ama Decirle siempre a la gente Eso porque es un consuelo Porque es un consuelo Muy grande para una persona Oír esa palabra De que Dios te ama Oír ese mensaje De que Dios te ama Y Dios no te ha olvidado Aunque tú lo hayas olvidado Dios es tu Padre misericordioso Que te quiere tanto Que te espera Todos los días de tu vida A ver cuándo vas a volver Tu mirada a Él A ver cuándo Tu corazón Lo vas a abrir a Él Él nos está esperando A todos Bueno Y nos colma de bendiciones A tanto Pecadores Como justos A todos nos colma De bendiciones Si todos nos acercáramos a Él Y viviéramos en gracia de Dios Seguramente Todos estaríamos Colmados de bendiciones Mucho más Pero hay que aprender A volver a tener Confianza en Dios Sin tener miedo de Él Sabiendo que es nuestro Papá Que nos ha dado la vida Que nos ama enormemente Que nos espera A cada uno de nosotros En el cielo Confiemos en Él Volvamos a Él Y acerquémonos especialmente A este sacramento De la confesión Que es como Él Nos lava el alma A través del sacerdote Que nos da el perdón De nuestros pecados Pues volvamos todos a Él Confiados Sabiendo que es nuestro Padre Que siempre nos está esperando Aprovechemos mientras tenemos vida No lo dejemos para el último momento Y siempre digámosle Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Radio 620 Presentó La Divina Misericordia en tu Vida En cualquier momento En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Los esperamos el próximo domingo A partir de las 6 de la mañana Aquí por esta estación La Divina Misericordia en tu Vida La Divina Misericordia en tu Vida Misericordia en tu Vida La Divina Misericordia en tu Vida